Música Imagínese usted a Moisés frente a la zarza hablando con Dios Y Dios le dice a Moisés 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 Y Moisés frente a la zarza Señor dime quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisa Santo es Moisés yo te he llamado Jehová ya va Jehová que una llamadita aquí ya va Me está llamando Aarón Aarón decime que paso Como usted lo ve Eso es lo que hace la gente cuando uno está predicando y sale a atender una llamada Eso es una falta de respeto Cuando tú quieras tomar la palabra en serio No te va a funcionar nunca porque nunca aprendiste a honrar la palabra Esto se llama principios de reino De México me llamaron y me describieron Maestro usted está considerado aquí en México como el maestro de los principios Porque es lo que yo enseño Principios de reino Mi esposita Anda conmigo A 27 años de casado Todavía me habla El pastor decía una gran verdad Como todas las que dicen Un hombre de Dios me puso la mano en los hombros Y me dijo nunca se te olvide esta verdad Llévatelo para toda la vida Me dijo nunca podrás construir un ministerio sobre los escombros de un hogar en ruina Nunca Tú atentas en contra de tu hogar Destruyes tu ministerio Primero Dios Después tu hogar Y después el ministerio La primera iglesia que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén fue su mujer Usted atenta en contra de su hogar Usted atenta en contra del propósito de Dios en su vida Usted atenta en contra de su hogar Usted pasa a ser inútil para Dios en el reino Usted atenta en contra de su hogar Usted está tentando en contra de su posible promoción en el reino Porque Dios nos quiere promover en el reino Pero todo depende de que tú cumplas con los principios del reino ¿Ok? Tenemos un libro Me falló la fe pastor Mi esposa me decía ¿Cuántos nos llevamos papi? Bueno hay como Allá en la casa hay como ochenta Pero me traje diez nada más Este es un libro que escribimos Que se llama La fuerza de la justicia Con mi respeto Y mi consideración lo digo Jesús le dijo a sus discípulos Hay algunas cosas que yo les tengo que decir Pero que ustedes no pueden sobrellevar Pedro dijo No, no, dale, dale Echa pa'lante Decime lo que yo No, no, no Es que si te la digo te reviento Pedro No te las puedo decir Cuando Jesús resucita Le dice a sus discípulos Estas eran las cosas que yo a ustedes no les podía decir Porque no lo iban a entender Es lamentable que Dios tiene tanta iluminación De esa revelación Porque la iglesia no necesita revelación La revelación está en la palabra El término apocaluxis Toda la palabra está revelada La iglesia necesita esa iluminación Fotizo Que es el Que es el Que es el La iluminación viene siendo Cuando se le da el significado A la revelación Usted tuvo un sueño Y se paró en la mañana Y usted dice Wow, yo sé que soñé Yo sé que el sueño es de Dios Pero no sé lo que Dios me quiere decir Porque usted está enfrente de una revelación Pero necesita iluminación El significado del sueño Toda la Biblia está revelada La iglesia necesita esa iluminación de la verdad Entonces es lamentable decirlo Que en nuestras congregaciones hay gente Que no están preparadas O no tienen capacidad Para recibir la iluminación de la verdad De Dios Y eso los estanca Y eso los detiene En el promover del reino Esto es un libro Que ha producido digestación En muchos que lo han comprado No lo han entendido El contenido Esta es la materia Que a nivel nacional e internacional Me ha producido más Que ha tenido más problemas Y más confrontaciones Por este libro De modo que si usted lo va a comprar Sea para usted Lo lee usted No lo preste por favor Si lo va a comprar No trate de usted De explicar lo que está escrito Si no lo sabe explicar Porque por ahí un hermano Se puso a explicar esto Y como no lo supo hacer Le digo El pastor se levantó No, pero tú me estás predicando Una falsa doctrina No, no, bueno Eso fue lo que me enseñó El maestro Briseño Él me la tiró a mí Entonces el pastor me dijo Yo lo dudo Que Briseño te haya enseñado eso Tuve yo que ir a la iglesia A la congregación de ese hombre Para desenredar Todo el enredo Que el hombre produjo Con este libro Solo traímos 10 Pastor Si todos se van Y hay una necesidad Porque queda gente Pues yo le hago llegar Como yo me voy el 3 Para Miami Miami-Venezuela Yo le hago llegar Para la próxima escuela dominicana Usted pueda colocar En las manos de su gente El libro Davidcito está conmigo David es mi asistente Está fungiendo No fingiendo Fungiendo Como mi asistente Gracias David Por el apoyo que me das Mi esposita Gracias Pastor Por confiarme en la congregación Porque esto es un lugar Que no es para todo el mundo No todo el mundo Tú puedes parar acá Esto es dedicado Esto es fuerte Ok Búsquese No sé si podemos Aquí Segunda carta Que el apóstol Pablo Escribe a los corintios Segunda carta Que el apóstol Pablo Escribe a los corintios Capítulo 5 Verso 10 Presta usted Muchísima atención Segunda carta Que el apóstol Pablo Escribe a los corintios No se debe decir Segunda de corintios Porque no fueron los corintios Que escribieron eso Pablo quien se lo escribió A los corintios Eso tiene que ver Con oratoria Segunda a corintios O segunda carta Que el apóstol Pablo Escribió a los corintios Capítulo 5 Verso 10 Lo puedes colocar Un poquitito más grandecito Porque yo estoy con el pastor Que no veo allí Ok Dice Porque es necesario Está escribiendo El apóstol Pablo A los corintios Acá hay una gran verdad Que si esto me lo hubiesen Enseñado a mí En el comienzo De mi niñez Momentos que conocí al Señor Yo no hubiese cometido Tantos errores Como los que cometí Dice porque es necesario Que todos nosotros Oído que Pablo se incluye Dice todos nosotros El término necesario Es un resquisito Sin ecuanón Es algo que nadie puede evadir Nadie puede pasar por alto Todos vamos a pasar por allí Que todos nosotros Comparezcamos El término comparecer Del griego Se los voy a explicar En el tribunal de Cristo Oiga que es de Cristo El tribunal Para que cada uno Reciba Según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo La palabra cuerpo Tiene que ver O se puede aplicar Al cuerpo de Cristo En función O se puede aplicar A tu cuerpo Las dos No hay ningún problema No 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 rompe La hilación del pensamiento Dice para que cada uno De nosotros Según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno O sea malo Ya voy a explicar El término bueno Y ya voy a explicar El término mal Romanos Romanos 14 Verso 10 Romanos 14 Verso 10 Verso 10 Creo que es el 10 Ahí está Pero tú ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también ¿Por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos Ante el tribunal de Cristo Observe el término tribunal Porque está escrito Vivo yo Dice el Señor Que ante mí Se dobrará Toda rodilla Toda rodilla Y toda lengua Confesará A Dios De manera Uno de nosotros Oído que es Person to person Es algo personal Ahí no va a estar La suegra Y no va a estar Nadie Que te pueda defender La suegra menos De manera que Cada uno de nosotros Dará Dios cuenta De sí Oído esto Cierro su Biblia Y preste atención Ahora Cuando nosotros Cuando se cumple El programa de Dios El comienzo Del programa de Dios Con la iglesia Que es el arrebatamiento Hablando Del punto de vista Escatológico Que es el arrebatamiento Pues vamos a estar En un programa Que en la iglesia En el cielo Que tiene relación Con Cristo De siete años Mientras que acá En la tierra Se está dando Lo que llaman La tribulación Y la gran tribulación En siete años Pues la iglesia Estará en el cielo Por siete años Y oiga bien Lo que voy a decir Présteme Mucha atención Esto que voy a decir Tengo que ir Explicando Bien las cosas Para que usted Me vaya Se vaya agarrando Y vaya entendiendo La verdad Del caso Digo por siete años Porque en ninguna Parte de la Biblia Oiga En ninguna parte De la Biblia Dice que la iglesia Va a vivir en el cielo O sea La iglesia No dice Ninguna La Biblia No dice Ninguna parte Que la iglesia Va a pasar La eternidad En el cielo El ser humano No fue hecho Para ser celestial Fue hecho Para ser terrenal Lo que si dice La Biblia Es que vamos A estar en el cielo Por siete años Es lo que enseña La Biblia Según el programa De Dios Por siete años Muestro perdón Tengo una pregunta Dígame cuál es Si la iglesia No va a vivir En el cielo Que de paso Le voy a decir Otra corrección Rapidito Ahorita Nadie está En el cielo Eso de que Se murió La hermana Juana Petra O Andrés Si hay alguna Hermana Juana Y Petra O Andrés Aquí no es usted Se murió Entonces El pastor Dice Hermanos Nuestra hermana Petra Que está Ante la presencia De Dios Ante la presencia De Dios No está nadie Jesús dijo Nadie ha ido Al cielo Sino el Hijo De Dios Nadie Nadie está allá Cuando Cuando usted Se muera O cuando Partamos Con el Señor Nosotros Vamos a un lugar Llamado El seno De Abraham Que es la parte Superior Del Hades Acuérdese Que el Hades Hay tres tipos De infierno Tienes el Tartaru Que es donde Están los ángeles Caídos En prisiones De oscuridad Que de paso Le corrijo Otro error Los ángeles Caídos No son los demonios O sea En ninguna parte De la Biblia Dice que los ángeles Caídos Son los demonios Porque los ángeles Caídos Fueron encarcelados Todos No quedó Uno por fuera Para ser demonios Dice A los que cayeron Cuantos cayeron Los que cayeron Fueron encarcelados Ninguno Ninguno fue hecho Un demonio Los demonios Son espíritus Con alma Pero que no tienen Cuerpo Y que fueron Creados por Dios Con una naturaleza Sana Según Colosenses 1.15 Porque después Se corrompieron Ellos también Cayeron Y cedieron Ante las ofertas Que Satanás da Y dio Igual con La tercera parte De los ángeles Tienes el tártaro Donde están los ángeles En prisiones De oscuridad Que están Encarcelados Hasta el día Del juicio Dice Oiga Hasta el día Del juicio Todos están Encarcelados Dos Tienes el Geena O Geinon O Bae Chetelinon Que es el Lago de fuego Que es el Destino final De los que van a ser Lanzados El profeta El diablo El Hades Todo eso va a ser Lanzado allá Ya en el final Del programa De los juicios Todos van a ser Lanzados allá Y los cinco Quien no se consiguió Inscrito en el libro De la vida Va a ser lanzado Al lago de fuego Y quien es el Hades o Seol Que es del que Estamos hablando Del Hades Y el Seol Si se sabe Donde está En el centro De la tierra Geográficamente El Hades y el Seol Están en el centro De la tierra La iglesia dice Que se abrió la tierra El caso De Datán Corán y Abirán Y se los tragó A todos Y fueron derechitos Al infierno Pero Pero La Biblia No da Lugar Geográfico Del Tartarus Ni da lugar Geográfico Del Lago de Fuego El Lago de Fuego Ni el Tartarus Están en esta tierra No se sabe Donde está Entonces Nosotros Cuando Muramos Vamos a estar En el seno De Abraham De ese lugar Es que Jesús Nos va a levantar Cuando venga La resurrección Porque si todos Nosotros Nos morimos Y al morir No, no Vamos a la presencia De Dios A quien viene A buscar Cristo Y todos Estamos allá Arriba De una vez Todos Estamos allá Entonces Quiere decir Que Cristo Dice Muchachos El programa De la resurrección Con todo el mundo Con todo el mundo Para abajo Que los voy A buscar No Nadie Está en el cielo Oído con esto Que es muy serio Lo que les voy a enseñar Maestro Si en el cielo No vamos a vivir Nosotros ¿Por qué Por qué Jesús Digo En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Oído Porque Jesús Digo En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Si esto No fuese así Pues yo a ustedes No les dijera Que les voy a preparar El lugar Para que Para que ustedes Estén En donde yo estoy Explíqueme un poquito El texto Maestro De que casa Y de que moradas Jesús está haciendo referencia Si es que nadie Va a vivir en el cielo De que casa Y de que moradas Jesús está haciendo referencia El grave problema Nuestro Como creyentes Y como lectores De la Biblia No estudiosos Porque la iglesia La mayoría Leen Biblia Pero no estudian La Biblia La Biblia No es un libro De lectura La Biblia Es un libro De estudio La Biblia Se lee Para estudiarla Y ese es el grave Problema que tenemos Con los creyentes En la iglesia Que leen mucho Pero no estudian No analizan El emisor El receptor La comunicación La causa La comunicación Le voy a hacer Una preguntita Oído que Que estoy enseñando Le voy a hacer Una preguntita Un hijo Un hijo Le escribe una carta A su madre Y en la carta Dice Madre Tu eres una rata Como usted ve eso Como lo ve A ver Como lo ve Pero al pie De la letra Al pie de la carta Dice Escribe Mickey Mouse Como lo ve Ahora Porque usted Dijo que estaba Mal Porque usted No sabía Quien era el emisor Y quien es el receptor Como usted No sabe Quien escribe Entonces usted Hice un juicio Por determinado Como ahora Usted sabe Quien está escribiendo Es Mickey Mouse Entonces la mamá De Mickey Mouse Es una rata Entonces no está Mala carta ¿Está bien o no? Ok Así pasa Con la ley cristiana Que leen Biblia Pero no tomen en cuenta El emisor El receptor La comunicación El contexto histórico O sea Eso no importa Deje lo que se mueve Y dele para adelante Que su nombre es Gloria Eso no funciona así O sea Tenemos en nuestras iglesias Tenemos en nuestras iglesias Una parte de ese delincuente Leyendo la Biblia No digo usted En nuestras iglesias Porque eso no pasa Aquí en esta iglesia Eso pasa por una iglesia Por allá Por los esquimales Por allá Porque aquí eso no pasa Entonces hay que tener Cuidado cuando se lee Las escrituras Para estudiarla No me lea la Biblia Para acostarse Para que le dé sueño Eso es vulgar Eso es obsceno Eso es un abuso Delante de Dios La Biblia se lee Para estudiarla Yo voy a ver Que quiso decir Al emisor El receptor Yo soy el receptor Que quiso decir A quien le está escribiendo Por que está escribiendo Por que Jesús dijo eso Cuando Jesús dijo En la casa de mi padre Muchas moradas hay Lo vamos a explicar Desde el contexto Cultural El problema es que Leemos la Biblia Con una mentalidad Occidental Y la Biblia se escribió Con una mentalidad Oriental Entonces yo tengo Que irme allá Ahora Yo tengo que irme allá A escudriñar La mente Del que escribe Jesús era un judío De la tribu De Judá Es un hombre Un judío Nato El término Casa y morada Tiene que ver Con lo universal De la paternidad De Dios O sea Cuando Jesús dijo En la casa de mi padre Muchas moradas hay Lo que Jesús quiso decir es En el regazo De mi padre Hay lugar Para ser padre De muchos Pero hasta ahora Dios tiene un solo Hijo Que soy yo En el momento Que Jesús dice eso Él es el Unigénito La palabra Monogénes Que significa Único en su Género El único Hijo Que Dios Tiene en la tierra Con su naturaleza Era Jesús Todos estamos Caídos en Adán No tiene Dios Hijo Bíblicamente Hablando Toda la raza Humana Aunque no Oiga Aunque no fueron Creados por el Diablo Jesús lo llama Hijos del Diablo Porque tienen La simiente Satánica Y la naturaleza Satánica Vosotros Hijos del Diablo Soy Y los deseos De vuestro Padre Quieres cumplir Porque Él ha sido Un homicida Desde el principio Y como Él ha sido Un homicida Ustedes Quieren cumplir Ese deseo Que es Matarme A mí Es lo que Eso quiso Decir Entonces Dios No tenía Más hijos Cuando la Biblia Dicen En el Antiguo Testamento Que se Presentaron Los hijos De Dios Eso Tiene Su Explicación No está Hablando De hijos En cuanto A naturaleza Todos Estamos Caído En Adán Entonces Jesús Digo Voy pues A preparar Lugar El término Lugar Es un Término Jurídico Que tiene Que ver Con derecho Legal O sea Yo voy A hacer Una acción Esto es A morir Por ustedes En la cruz Ocupar Su lugar Para ir Al infierno Resucitar Ir al cielo Y pasar A ser Del unigénito El primogénito Oído Y pasar A ser Del unigénito Al primogénito ¿Sabe Que es primogénito? El primero Entre muchos O sea Que Jesús Después que resucita Se levanta Como el primogénito Entre muchos Él es el primer Hijo Que Dios Tiene Pero no es El único Porque después Él vamos Nosotros Aló Porque a los Que creen En su nombre Les dio Potestad De ser Hechos Hijos De Dios Entonces El término Lugar Donde fue Jesús A preparar Lugar En la cruz Entonces Cuando Jesús Dijo Voy pues A preparar Lugar La gente Cree Que Jesús Se va Para el cielo Con un poco De cabillas Y cemento Y un poco De bloques A preparar Casitas En el cielo Eso no es lo que Está hablando Jesús Allí Esa es una Mentalidad Occidental Vaga Superflua Alejo Alejo De la Verdad De Dios Por eso Cuando Pedro Le dice A Jesús Señor Enseñanos A orar Jesús Dijo Vosotros Oraréis ¿Cómo Tú Me llamas? ¿Cómo Te llamas? Yomanka Ayúdame A platicar Que me Se me Olvida Jesús Dijo Oraréis Ese Verbo Está En futuro Presente O pasado Futuro ¿Verdad? Vosotros Oraréis Porque Pedro Le dice Señor Enseñanos A orar Entonces Jesús Le dice Vosotros Oraréis Pedro Dijo Jesús Una pregunta ¿Se puede hacer Pregunta? Tiene una pregunta Dice Jesús Dime ¿Por qué Me tiras La posibilidad De orar Para el futuro Y no me Dices Ustedes Oren así ¿Por qué Me la tiras Para el futuro Vosotros Oraréis Y eso Dijo Porque ustedes No son hijos De Dios Todavía Cuando Ustedes Sean hijos De Dios Ustedes Ustedes Pueden Decir Padre Nuestro Ahora somos hijos Óigame Los mismos Privilegios Que tiene Jesús Delante De la presencia Del Padre Como hijo Los tengo yo A mi Jesús No me lleva Ninguna ventaja Ninguna Antes Antes Dios Viendo a Jesús Me veía a mi Antes Antes De la cruz Después De la cruz Viéndome A mi Ve a Jesús Dios Dice Guau Es que son Dos cosas Tan iguales Ustedes Porque la Biblia Dice Que Jesús Es la Imagen Del Padre Pero nosotros Somos la Imagen De Jesucristo Por eso Es que yo No me la doy De importante Yo soy Importante Yo no me la doy De la gran cosa Yo soy De la gran cosa Claro Esta 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 Aptitud Y esta Aptitud Mi Aptitud Mi Aptitud La debo tomar Con un espíritu De mansedumbre De humildad Quebrantado Entendiendo que lo que yo soy Se lo debo a lo que Jesús hizo por mi En la cruz del Calvario No te la hagas tan poco de arrogante Baja Baja un poquito Cuando seamos arrebatados Vamos al tercer cielo Solo la iglesia Y vamos a pasar por un juicio Que es lo que acabamos de leer El término tribunal Hay dos significados en griego Uno es criterium Que tiene que ver con un tribunal Que le dará lugar un juicio Para buscar culpables Para que haya una condenación O sea el criterium Es un juicio para condenar Es el que se adjudica Al juicio del gran trono blanco Al juicio de los ángeles caídos Al juicio de la nación de Israel Al juicio de los gentiles Porque la Biblia te presenta Cinco juicios La Biblia te presenta Israel Y eso nos enseñaron en la iglesia Hasta cantamos con esto Prepara tu lamparita Y échale el aceite Que es buen esposo Con aceite en mi lampara O sea cantamos falsa doctrina Y no nos damos cuenta Yo le doy gracias a Dios Que usted tiene un pastor Que es un maestro Escuche El juicio de los ángeles caídos El juicio de la nación de Israel El juicio de los gentiles Que está en Mateo 25 31 en adelante Las ovejas y los cabritos El juicio del gran trono blanco El juicio de la iglesia Tenemos el criterium Que es un juicio Para buscar culpables Para que haya una condenación Ese juicio se ajusta Al juicio de los ángeles caídos Al juicio de los gentiles Al juicio de la nación de Israel Y al juicio del gran trono blanco Pero no se ajusta Al juicio de la iglesia El otro tema es Vima o Fema Que es un tribunal Que le dará lugar a un juicio Para buscar la dignidad O la indignidad De los que van a recibir El galardones o no Es decir El juicio por el cual La iglesia va a pasar Es un juicio Para galardonar No para condenar Fuimos arrebatados Vamos a pasar Por el programa de Dios Y la iglesia ¿Quiénes serán juzgados? Solo la iglesia Ahí no hay lugar Para impíos Solo la iglesia Todos son buenos Estamos hablando Estamos hablando de la iglesia ¿Quién será el juez? Jesús La iglesia va a ser juzgada Por Jesús El padre no va a juzgar A la iglesia Dios le entregará A Jesús los juicios Y al final del programa Jesús le entregará Al padre todas las cosas Para que el padre Sea en todo y en todo Lo que dice el texto ¿Quién va a ser el juez? Jesús Lo más duro del caso es Oiga bien Es que quien es tu abogado Ahorita Mañana será tu juez Ahorita tú tienes Quien te defienda Delante de la presencia Del padre Pero ante la presencia De Jesús No vas a tener Quien te defienda Porque tu juez Pasó a ser tu abogado ¿Qué tú le puedes decir A tu juez Al juez que es Jesús Que te va a juzgar Si fue tu abogado Y te conoce Todas las cosas ¿Qué le puedes decir? ¿Con qué excusa Le vas a salir? Si él te conoce Su mirada es como El llama de fuego Que penetra Lo más profundo Del corazón Y dice que revelará Las intenciones Del corazón Y pagará conforme A las obras De lo que hiciste Según el motivo Del corazón Y mira Tu mirada Hoy Hoy puedes engañar Al pastor Al diácono Al anciano A la iglesia Al mundo Pero a Dios Tú no lo puedes engañar Hay tres cosas Que tú no puedes engañar En este mundo Tres seres Que tú no puedes engañar En este mundo Tú no puedes engañar Ni a Dios Ni al diablo Ni a tu propia conciencia Tú sabes Tú sabes Como el diablo sabe Como Dios sabe Que tú tienes que cambiar Tú no sabes Tú no sabes Una de las características De las características De mis predicaciones Pastores Que en mis predicaciones No hay aplausos Nadie aplaude Nadie Nadie da gritos De julio Gritos de guerra Nadie La gente Hay que acallar Escuche Que no he dicho nada Para lo que viene Escuche ¿Cuál será la base Del viva de Cristo? Cuando hablo de la base Del viva de Cristo Me refiero ¿Qué es ¿Qué es lo que se va a juzgar Y qué es lo que se va a tomar en cuenta En el juicio? Si no es Si no es para condenar maestro Entonces ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta? Para que de ellos Dependan los galardones ¿Qué se va a tomar en cuenta? Tomen nota Tomen nota Primero Primero Se tomará en cuenta Lo inútil que fuiste Es por causa del pecado que hiciste Primero eso Lo inútil que fuiste Es por causa del pecado que hiciste Por eso el texto dice Y daremos cuenta De las cosas buenas Y malas Que hicimos Mientras estuvimos en el cuerpo Maestro Me llama la atención Si el juicio No es para condenar Porque dice Pablo Que se tomarán cuenta De las cosas malas Porque resulta que el término malo No es caco Ni ponera Sino failo Y el término caco Y fonera Tiene que ver Con lo Peca Con la pecaminosidad Pero el término failo Tiene que ver Con la inutilidad O sea Lo que quiso decir Pablo Fue Que daremos cuenta De las cosas útiles Inútiles Que hicimos Mientras estuvimos en el cuerpo Termino malo No aparece en el griego Dos Se tomarán en cuenta Los daños no restituidos Por causa del pecado que hiciste Tres Se tomarán en cuenta Lo que hiciste Es que Dios No te mandó a hacer Y cuatro Se tomarán en cuenta Lo que no hiciste Es que Él te mandó a hacer Comencemos Voy a dar un testimonio Que no Lo voy a hacer Por causa del mensaje Pero a mí no me gusta Pastor No me gusta Que se tomen los púlpitos Para hablar Las marramusias Que el diablo hizo con nosotros Es un supuesto negado Niego la posibilidad Porque no fue así Que yo haya sido homosexual ¿Qué le interesa a usted A los machos que yo tuve? Es que no fue Es un problema suyo Mire Mire el físico Mire los bigotes Guau Y era homosexual El negrito ese ¿No? Es el problema suyo Que me subo acá En el púlpito Y le digo a usted A los machos que tuve Que yo tuve 15 hombres ¿Qué le interesa a usted? ¿Qué le interesa a la gente? Los hombres que tú tuviste Si fuiste una ramera O una prototipada Hermano ¿Por qué? Esos son los testimonios Que disfruta la iglesia La expectativa Tú sabes Le toca las emociones Hermano Porque cuando yo era Muchacho Yo agarré un puñal Y le di una puñalada Mamá una puñalada Papá una puñalada A mi abuelo una puñalada A mi abuelo una puñalada A la suegra Una puñalada A la suegra Una puñalada A la suegra Una puñalada A la perra Quítale el cuchillo Ese hombre Te va a matar a todo el mundo Acá Esos son los testimonios Que más gustan En la iglesia Y después Que tenemos un año Hablando de las marramusas Que el diablo hizo con nosotros Entonces le damos un minuto A Cristo Pero Cristo Me salió Los púlpitos No son para hablar Lo que el diablo hizo con usted Los púlpitos Es para hablar Lo que Cristo Está haciendo con usted Saltar en nombre de Dios O sea Si usted fue homosexual Eso es un pecado Que Dios lo lanzó A lo profundo de la mar ¿Qué te la vas a dar? De buzo O sea Te vas a dar de buzo A lo profundo de la mar A sacar el pecado Donde Dios lo tiró Te la vas a dar de buzo De eso allá De eso allá A nadie le interesa La vida tuya El pasado nadie le interesa Olvidándome de lo que está Atrás Dice Pablo ¿Qué es eso? Pero va Va testimonio Porque estamos En el mensaje Yo nací Me convertí El 18 de mayo De 1976 Domingo A las 9 de la noche Me dicen El chocolate En el barrio Malo Fui un niño Abandonado De 5 años Por mi madre A los 2 años Me consiguió Mi abuela Comencé la delincuencia A los 8 hasta los 16 Malo Era la mamá Los ratoncitos En el barrio Era la rata Sucio Tomás Pasaba hasta 4, 5, 6 días Sin bañarme Con un afro Ediondo Lleno de piojos Dormía debajo Los puentes Comía los pipotes De basura Era el desprecio De la humanidad El desprecio Cuando iban a la casa A acusarme Señora Ramón El chocolate Me faltó respeto Mamá Decía Máten Ese desgraciado No tenía valores Para nadie Pero Dios Hablaba con Cristo Y le decía La gente no sabe Lo que vale ese negro Para mí La gente ni siquiera Entiende lo que yo voy a hacer Con ese negro Porque Dios Escoge el vil Para avergonzar A los sabios El día Que me convertí Al Señor La gente salió Corriendo Y gritando Se me echó Chocolate Evangélico Chocolate Se me echó Evangélico Uno dijo Por allá Eso no se me echó Evangélico Nada Eso va a ver Que hay en iglesia Para robarse Y otro dijo Por allá Evangélico Eso no más Que le doy Dos meses A los dos meses Se sale Gracias a Dios Tengo 39 años Porque Dios Me ha sostenido Hoy la gente En el barrio Donde Porque todavía vive Mi familia Mi madre Mis hermanos Viven allí Cuando yo llego Con mi camionete Y llego Con mis trajes Bien vestidos La gente se queda mirando Y dice ¿Sabes quién es ese? Aquellas viejitas Que tienen tiempo sin ver ¿Sabes quién es ese? ¿Quién es ese? Ese es chocolate Chocolate No, no, no No me digáis Por ahí hay una señora Que le llaman No voy a decir su nombre La llaman Que yo prefiero Caer en la droga Y no en la lengua Esa señora De la droga Me retauro más rápido Que de la lengua La vieja es esa Prefiero caer En la silla de ruedas Que de la lengua La vieja es esa Y cuando ella me vio Me dijo Chocolate No puede ser chocolate 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 venía acá Me acerqué Dígame señora Señora Ya iba a decir el nombre Dígame señora Chocolate Me dijeron Que te habían matado Que la policía Te habían matado Ay chocolate Pero si cambiaste Estás bello Claro ¿Qué te pasa David? ¿Sabes qué tiempo tuve? Seis años Le estoy echando chistecitos Para que se ría Porque después usted va a llorar De la puñalada La palabra que viene hoy Seis años Estuve Lo que llaman Vulgarmente descarriado Cometí todos los pecados Sabidos y por haber A los 24 años De 18 a 24 o 6 años O escuché un mensaje De un excelente predicador Subtítulo era Nuestra posición Estamos sentados En Cristo Jesús A la diestra del Padre Escuché el mensaje Caí de rodillas Lloré mucho Lloré bastante Me reconcilié Hasta el día de hoy No me he apartado más Conocí a mi esposa Me casé Tengo dos niños Uno tiene 26 años Otra tiene 20 Tengo 24 años En el ministerio He escrito 22 libros Tengo 14 escuelas De teología En Venezuela Ahora se va a abrir La escuela Para el sistema web Ya está conteniendo La página web Para entrar a la escuela Por internet La universidad Y para ustedes contar Visitar muchas naciones Estoy siendo visto Por más de 200 naciones A nivel internacional Por el Vox Plots Por internet Por Youtube Dios me ha bendecido Morí O muero A los 95 años Me morí Estoy adelantándome Para que usted entienda El mensaje Me morí A los 95 años Viene el juicio Estoy delante de Jesús Y Jesús me dice José Briceño Digo sí señor Y Jesús prende una pantalla Oiga bien Y preste atención Prende una pantalla Ahí en la pantalla Dice Que naciste De nuevo Aceptaste El programa De salvación De mi padre Lo aceptaste El 18 de mayo De 1976 En un Barrio llamado El Callao Maracaibo Estado Zulia En una iglesia Llamada Estrella de la Mañana Pastoreada por un hombre Llamado Melitón Lugo Fuiste a un instituto bíblico Estudiaste principios básicos En teología Se para la pantalla Le digo yo a Cristo Que fue Que se paró la pantalla Se fue la luz Digo no No aquí en el cielo No se va la luz No porque como Yo vi que Es que la pantalla Se paró Si Oiga La pantalla se detiene Briseño Porque ahí me dice Que tuviste Seis años Descarriado Si Si Dame cuenta De los seis años Que tuviste En el pecado Perdón 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 Jesús yo no entiendo Hay algo que aquí en el cielo Yo no entiendo Que no entiendo Tu palabra dice Que si yo peco Abogado tengo que es Cristo Y la sangre de Cristo Me limpia estos pecados Si es verdad Yo me descarrié Seis años Hice todos los pecados Del mundo Caí en la situación Más baja Más degradante Eso es una verdad Pero yo me reconcilié A los 24 años Yo pedí perdón Según tú abogaste Por mí Claro Como ahora no eres Mi abogado Eres mi juez Entonces me vas a reventar Aquí en el cielo Porque no tengo abogado O no abogaste Por mí O tu sangre No me limpió Dime O sea yo voy a mi defensa Yo no tengo abogado Voy a defenderme Yo entonces Aquí en el cielo Porque son mis razones Son mis derechos Entonces tu sangre No me limpió No abogaste Por mí No me perdonaste Si me vine En el arrebatamiento De la iglesia Es lógico Que me perdonaste Entonces ¿Por qué me vas a decir Ahora aquí en cara Como no tengo abogado Porque eres mi juez Y aquí no hay nadie Que me defienda Entonces ahora Me vas a decir Que te de cuenta Por los pecados Que cometí en seis años Eso yo no lo entiendo Eso yo no lo entiendo Dice Cristo No, no, no Es que no oíste bien Porque hasta sordo Veniste para el cielo No oíste bien No oí bien ¿Qué? Yo no te estoy pidiendo Que me des cuenta Por los pecados Que cometiste En los seis años Yo te estoy pidiendo Que me des cuentas Por los seis años Que tuviste en el pecado Porque el pecado Te lo perdoné Pero los seis años No te lo voy a pasar Por alto Ni siquiera Ni siquiera tienes una idea De lo que yo pude hacer Contigo en los seis años Y no lo hice Los ciegos Que pudieron haber visto Y no vieron Los sordos Que pudieron haber oído Y no oyeron Los mudos Que pudieron haber hablado Y no hablaron La gente Que se pudo haber convertido A través de tu testimonio Y no se convirtieron Mira la altura En la que Mira la altura En la que Yo te llevé Los resultados Hubiesen sido mejor Si no hubieses perdido Sus seis años Dame cuenta De esos seis años Escuche esto Nunca usted se lo olvide Cronos Y Kairos Dos términos en griego Que tienen que ver con tiempo Cronos Es el tiempo Que define Y es donde los hombres viven Y se define Por segundos Por minutos Por horas Por días Por semanas Por meses Por años Por diseños Por quinquenios Por milenios Es el cronos Es el cronos Es el tiempo En el que tú vives Pero sabes Pero sabes que es el Kairos Kairos Es un momento Es un momento oportuno Es un momento oportuno Específico Los tiempos Por los hombres Que es el cronos Restaurar el reino Israel Porque eso Está en la potestad De mi padre Eso no es problema De ustedes Pero recibirán poder Cuando venga Por vosotros El Espíritu Santo ¿Sabe cuánto vale El tiempo de Dios Para tu vida Entonces cuando Entonces cuando Se me prende el bombillo Y entiendo Que nosotros Según lo que Escribe el apóstol Pablo Fuimos llamados A ser administradores De los tiempos De los cronos Pablo dijo Administrando bien El tiempo Porque los días Son malos O sea que no hay Tiempo Para perder tiempo Porque un segundo Que tu pierdas En el reino Cuesta mucho Para Dios vale Dios es eterno Pero trabaja En el tiempo De los hombres Necesita el tiempo De los hombres Para desarrollar Sus cairos Y si tu estas 10 años 15 años Descarriado No estando En la iglesia Haciendo el desastre Pecando 15 años Y vienes al Señor Señor Vengo a ti Reconciliarme Dios te dice Yo te perdono No tengo problemas Con el perdón Y le dice Señor Yo se que me perdonaste Aquí estoy Señor Para que hagas conmigo Lo que quiero hacer Ya lo que quería hacer Contigo no lo puedo hacer Pero porque Porque necesitaba De esos 15 años Que perdiste en el mundo ¿Qué edad tienes tu hijo? ¿Tú qué edad tienes? ¿Cuánto? 17 años ¿Cuánto hubiese querido Yo que me hubiesen Enseñado este mensaje A los 17 años? Dale gracias a Dios Que te trajo un maestro Para decirte la verdad En 17 años Que tienes Para que de ahora en adelante No pierdas tiempo En las cosas Que son vanas Que son superfluas Que no edifican Que no llenan Gloria a Dios Timoteo lo entendió Tito lo entendió Pablo lo escribió En una ocasión Polanco Despedí a un hombre En un aeropuerto Y le di la mano Y le dije Suerte Le dijo Prendo al diablo Y yo ¿Por qué? Esa palabra Suerte es diabólica Demonia Esa palabra Suerte me huele A lotería Azar No La Biblia dice Que Jehová sustenta Nuestra suerte ¿Sabe qué significa suerte? Suerte significa Que puedas entender Los tiempos de Dios O las oportunidades Que Dios te está dando Para que prospere Si no las deje pasar Eso es suerte Si de que tú me hablas Señor El tiempo Los seis años ¿Qué hacemos? En una ocasión Vine a A Miami Hacen Veintiséis años Aproximadamente Veintiséis años Aproximadamente Me vine con mi pastor A Miami Tenía una iglesia Acá Yo estuve a los pies De un hombre De excelente maestro Seis años Tuve catorce años Tuve doce años Y seis años Siguiendolo Y seis años Al lado de él En ese tiempo Que estuve trabajando Con él Me trajo a Miami Y llegamos A su congregación Un local Y había un joven Oiga esto Oiga esto Niña Había un joven Adolescente De mi edad Decir De mi edad Acomodando Las sillas Y tenía Un letrerito Que decía Anciano Mi pastor Lo llamó Y le dijo Please My brother Come on Vino Mi pastor Habla perfectamente En inglés Él habla en inglés Y hablaron inglés Los dos Escúchame Los dos hablaron inglés Y después habló español Señor Y cuando él habló inglés con él Él decía Ok 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 Y después me miró Y dijo Please Él es mi discípulo Contemporáneo Aquí en Miami Ahí lo estoy preparando Aquí en Miami Para el ministerio Como él es mi discípulo En Venezuela Contemporáneo contigo Dios me dijo Que ustedes dos Tenían un ministerio De maestro De modo que Me estoy vaciando En ustedes Los estoy enseñando Los estoy internando Wow Please Conócelo Me acerco Y le doy la mano Y le digo José Briceño Y me mira a los ojos Y me dice Guillermo Maldonado Cuando me hable de Guillermo Yo sé quién es Guillermo Maldonado Yo lo conozco Mi pregunta es Pastor No lo digo No lo digo con envidia Ni con cero ¿Por qué Guillermo Está donde está? Y yo todavía estoy Acá donde estoy Le pregunté a Dios Porque si somos maestros Alumnos del mismo maestro Somos contemporáneos Y estamos en el mismo tiempo ¿Por qué Guillermo Está donde está? Yo estoy acá Señor ¿Por qué? Me dijo Dios Porque él no perdió Los seis años Que tú perdiste Hijo Si esto lo logras entender Tu crecimiento Y tu promoción En el reino No lo destine nadie Nadie Porque esto tiene que ver Con entender Los principios del reino Yo no soy profeta No te conozco Pero tú sabes El trato que Dios Ha venido teniendo contigo Tú lo sabes Y las demandas Y lo que Dios Te ha dicho Que tienes que dejar Y que tienes que abandonar Y que se ha hecho fuerte Hacerlo Pero tienes que hacerlo Pues no hay tiempo Para seguir allí ¿Sabe algo? Un hombre en Venezuela No sé si ustedes lo conocen Llamado Raúl Ávila Me respeta Me quiere mucho Él me dice Morocho Porque en Argentina A los de color Le dice Morocho Y un día estábamos comiendo Los dos Consumiendo alimentos Y me dijo Tengo una cosa Que decirte Morocho Tengo algo Que decirte Yo dime Polanco No lo voy a decir Como él lo dijo Porque no me acuerdo Pero voy a decir Voy a decir Lo que él quiso Voy a transmitir Lo que él quiso decir ¿Si? Morocho Construir un avión De la fuerza aérea En los Estados Unidos Cuesta tres millones De dólares Por decir algo Y se construye En tres años Por decir algo Pero formar un piloto Cuesta seis millones De dólares Y se forma En seis años Yo me fui a vivir A la casa De unos amigos Tuve problemas En mi casa Me fui a vivir A la casa De unos amigos Este hombre Me confió su hogar Me confió su casa Me confió todo Cuatro años Vivía allí Él era una persona Que trabajaba En la mañana Hasta las tres De la tarde Después de las tres Iba a la universidad Y llegaba a la casa A las dos de la noche Su esposa Era mi profesora En el liceo Tenía Yo tenía Dieciocho años Y estuvimos Vivía allí Su casa Un día A él se le ocurre Ir a su casa No ir a la universidad Abrió la puerta De su casa Después abrió La del cuarto Sin hacer ningún ruido Y nos consiguió Los dos en el lecho Fuimos infieles Lo traicionamos A él le dolió Mucho la traición Más mi traición Que la de ella Porque él me nombró Fue a mí Cuando él abrió La puerta Que nos consiguió En el lecho Y se quedó mirando Y dijo Briceño ¿Por qué me haces esto? Trancó la puerta Yo pienso Que va a buscar Un arma O algo por el estilo De pronto sentimos El frenazo Un carro Un golpe Salimos Lo atropelló Una camioneta La camioneta Se da la fuga Él quedó En el suelo Temblando Me vestí Lo recogimos Lo llevamos al hospital Y pasó Seis meses En la UCI Se hizo Acá La unidad De cuidados Intensivos Seis meses Que se muere Que no se muere Se salvó Está cuadrupléjico No mueve las manos Mueve los pies No mueve la cabeza Le amarraron Un palo Una madera En la silla De rueda En una madera Y le pusieron Una almohada Donde recuesta La cabeza Solo mueve Los ojos Está enfrente De su casa En un potecito Para que la gente Pase Y le eche Una monedita A veces paso Y abro mi vidrio De mi carro Abro el vidrio De mi carro Le digo George Así George Briseño Briseño ¿Cómo estás George? Oye En Victoria En Victoria Mira Por ahí mamá Me puso un video Tuyo Oye hermano ¿Cómo te está usando Dios? Tremendo Tremendo ¿Cómo Dios te usa? Mira Le estoy orando a Dios Para que te use más Para que te abra puertas Que Dios te bendiga No detengas la palabra Para eso fuiste llamado Hijo No te detengas Echa para adelante Cierro el vidrio De mi carro Y salgo Y salgo llorando Y voy llorando En el carro ¿Cuántos saben Que Dios Me perdona ese pecado? Pero le tengo Que dar cuentas A Dios Por esa vida Porque eso es un daño Que yo no puedo Restaurar Y por ese daño Tengo que darle cuentas O sea Esto no es cuestión De pecar Y producir daños A través del pecado Y después venir Y pedirle perdón Al Señor Y no restaurar los daños Porque la sangre De Cristo Borra el pecado Y limpia el pecado Pero no restaura los daños Los daños No tienes que restaurar Tú Por eso Saqueo Le digo al Señor Señor Le regresaría a la gente Cuatro veces Lo que le quité Jesús dijo Este hombre Entendió lo que es reino Porque esto es restauración Esto es restitución Por eso Dios le dice a David Llévate a Bezabé No la dejes botada Ahora vas a mantener Y la vas a sostener tú ¿Quién es Bezabé? La mujer De Uriah La mamá de Salomón ¿Por qué al primer hijo Se le muere Y el segundo no? Llévatela O sea El daño que usted Pastor Le produce A su esposa O que le produzco El show A mi esposa O que le producimos A nuestros hijos Hay hijos Hijos Que no quieren saber Nada del evangelio Por el mal testimonio Que sus padres le dieron Los más grandes Delincuentes En el mundo Son los hijos De los pastores La mayoría de ellos Los hijos de los pastores Por el mal testimonio Que papá me dio Y mamá me dio Esa mujer Esa mujer que dejaste Es abandonada Y te fuiste Con otra Después viene Reconciliado La iglesia Con la nueva Que nueva Para Dios Cuenta Es aquella Sinvergüenza Es aquella La que cuenta Para Dios Aquella que dejaste Botada con esos muchachos Tiene que darme cuenta Por aquella Y tienes que darme cuenta Por el daño Que está produciendo En esta Por eso usted Acá usted puede burlarse Que usted quiera Pero en el tribunal ¿Qué le vas a decir a Jesús? Señor Esto es reino Esto es un sistema Donde nos debemos A principios Dos hijos Sor Jorge Y la niña Dos hijos La niña Es danzarina En una iglesia El hijo El varón No quiere saber Nada del evangelio Nada Un día Me lo conseguí En una farmacia Porque las veces Que me lo he conseguido Me saca el cuerpo Pero un día No me lo pudo hacer Porque lo conseguí En un pasillo De una farmacia Venta de medicinas Y me lo conseguí Y le dije George Me dio la espalda Le dije George Perdóname Yo sé Yo sé Que tu madre Y yo Te fallamos A tu padre Te fallamos A ti Yo sé Que cometimos Pecado Pero yo necesito Que me perdones George La espalda Di un paso Y me lo acerqué George Me estás oyendo Quiero que me Me dejes el frente Por favor Habla Trata conmigo Perdóname Mírame Me dio el frente Y cuando volteó Estaba llorando Sus lágrimas Corrían por sus mejillas Y se me acercó Tan, 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 pero Tan, tan, tan Cerca Tan cerca Que podía 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 sentir Su transpiración Y su mirada Llena de lágrimas Me miraba Me miraba a los ojos Y me decía Que te hace feliz Que te diga Que te perdono Te hace bien Decir que te perdono Te hace bien Escuchar Decir que te perdono Está bien Yo te perdono Si eso te hace Sentir bien Te perdono Pero regrésame Mi padre Regrésamelo Regrésamelo Tú vas a ver Las veces Que yo fui a un parque Y vi a todos Los hijos Con los papás Corriendo Y yo iba Y alaba A papá Por el dedito Chiquito Papi vamos A correr Papi vamos A correr Y papá No podía correr Que eso como niño Yo no lo entendía Tú sabes Que mi padre Nunca me pudo cargar Porque sus manos No resistían El peso de un niño Ni sus piernas Cuántas veces Quise que mi padre Fuera a mi cuarto A arroparme Quizás como tú Lo haces con tus hijos Y arrullarme Y a orar por mí Y nunca lo hizo Porque se arrastra Como un perro En mi casa ¿Quién le hace El higiene A mi padre Y yo? ¿Quién baña A mi padre Y yo? O sea ¿Tú crees Que esto es fácil De pecar Hacer daño Y pedir perdón Y borrón Y cuenta nueva Bueno Borrón Y cuenta nueva En cuanto al pecado Pero el daño Quienes que darle cuenta A Dios Por eso Esto no es fácil Entonces vamos a pensar Un poquito Vamos a tomar serio Esto es reino Hay que tener sentido De traslado Entender que Dios Te trasladó De las tinieblas A la luz Que tú haces En las tinieblas Entonces ¿Tú haces allá? Aló Piensa en A quien le hiciste daño Piensa en la violencia Doméstica Que siendo cristiano Teniendo la vida Y la justicia De Dios Quien eres en tu casa Con tus padres Con tu madre Con tu familia Con tu esposa Con tus hijos Quien eres Estas fungiendo Estas fungiendo Y estas llevando a cabo El sacerdocio Verdaderamente El verdadero sacerdocio Que emana Del Espíritu de Dios Que mora en ti Eres un ejemplo Como padre Para tu esposa Para tus hijos Yo te perdono Pero regresa No puedo Ya se quedó allí Pero sabes algo hermano Cuando llega la presencia De Dios Yo sé que esto Yo sé que todos los daños Que no he podido restaurar Mientras estuve en la tierra Que yo produje Me van a restar galardones Esa gente Que no llegó al evangelio Por tu mal testimonio Ese daño Que le produces Al reino Por tu mal testimonio El que la gente Hable por tu mal testimonio El que se levanta En raíces de amargura En la gente Por el evangelio Por tu mal testimonio Porque quitaste El prestado Y no pagaste Porque diste Una palabra Y no cumpliste Porque esto no es un club Donde tu vienes Y pagas Y da los diezmos Para hacer lo que te da la gana No Hay principios De los cuales tienes que someterte Demandas Que vienen de parte de Dios El cual tienes que cumplir En Venezuela Decimos así Pastor Se acabó el pan de piquito Dios no tiene panadería Dios tiene reino Se acabó la huachafa Se acabó el juego Hasta cuando Ustedes los que estaban acá Acá El que tocaba el teclado El piano El bajo Usted tiene que entender La gran responsabilidad Que ustedes tienen Como adoradores La gran responsabilidad Que ustedes tienen acá Tres Y cuatro Y nos vamos Nos vamos Porque Jesús dijo Que no solamente El pan vive el hombre El pan hay que meterle Salchicha con mayonesa Tengo hambre Y le voy a recomendar algo Mis hijos Cada vez que usted coma No tome gaseosa Tome fruta Jugo de fruta Jesús dijo Que una persona Que coma mucha fruta O beba mucho jugo de fruta No sufre de esquizofrenia No se vuelve loco Jesús dijo Por los frutos Loco No seréis ¿Sabes qué es esto? Todo un chiste Para Para bajar la tensión Porque ya la gente Está de puras lágrimas Había muchas lágrimas Esto es un chistecito Ya No me hagas llorar No vamos con esto Mis hijos Escúcheme Daremos cuenta Por las cosas que hicimos Que Él no nos mandó hacer Y por las cosas Que no hicimos Que te mandó hacer Escuche esto No me vayan a tocar todavía Escuche Sí, sí Sí, sí Sí, sí Porque hay algunos Que ponen una música instrumental De fondo A mí eso no me hace falta Para nada Gracias por todo Pero eso es de Yo no, yo no, no, no La presencia del Espíritu Es suficiente para todo Escuche esto Jesús me dice Dame cuenta Lo que te mandé a hacer Prende una pantalla Yo prendo mi pantalla Ahora Mira Señor Escribí 22 libros Fundé Instituciones teológicas Universidades teológicas Centro de rehabilitación Para niños de la calle Para alcohólicos Drogas Ancianatos Fui a más de 200 naciones En mis campañas Se convirtieron Más de 11 millones de almas Ciegos vieron Sordos Oyeron mudos Hablaron muertos Resucitaron Dice Jesús Sí, sí Eso fue lo que tú hiciste ¿Dónde está lo que yo te mandé a hacer? Perdón Eso fue lo que tú hiciste ¿Dónde está lo que yo te mandé a hacer? Señor Dime Eso no es tu obra Sí Tuviste 40 años Haciendo mi obra Y nunca hiciste mi voluntad Satanás Le puede usted fácilmente Presentarle la obra de Dios Para sacarlo de la voluntad de Dios Y usted no se da cuenta Repito Tuviste 40 años Haciendo mi obra Y nunca hiciste mi voluntad Si este hombre Está haciendo esto Por inercia Por experiencia Por humanismo Porque sabe hacer el trabajo Y no está siendo dirigido por el Espíritu Está perdiendo su tiempo Porque una iglesia Ni él ni yo la pastoreamos La pastorea Es Cristo a través de nosotros Por el Espíritu Por eso es donde nosotros necesitamos Más que comunión e intimidad ¿Sabe qué es? Cuando mi esposa y yo entramos al hecho Y tenemos relaciones sexuales Eso es intimidad Pero cuando una segunda persona Una tercera persona Entra a una relación sexual Se llama orgía Igual pasa Cuando usted está solo En un cuarto con Dios Se llama intimidad Pero cuando usted pasa A orar con Él Se llama comunión Se rompió la intimidad Entra a una comunión Dios quiere que usted Sola se aparte Y Él solo se aparte Porque Dios quiere darle directrices Para las cosas grandes que vienen Pero solo Solo Jesús dejaba a sus discípulos En un lugar solo Y se iba apartado Dice solo Es entonces Es allí donde yo puedo entender Qué es lo que Dios quiere Y qué es lo que Dios no quiere Porque Satanás ya te presentó Mujeres no cae Te presenta gloria no cae Te presenta dinero no cae Dice Dios bueno Preséntale lo bueno Que con lo bueno No confundimos Para que no hagas lo mejor Pablo lo quiso ir a Bitinia El Espíritu se lo prohibió Quiso ir a Misia Se lo prohibió al Espíritu Que le prohibió Predicar el Evangelio Pero si Jesús dijo Predicar el Evangelio Es un mandamiento de Jesús Porque el Espíritu Santo Le prohíbe a Pablo Ir a Bitinia y a Misia Predicar el Evangelio Y se le presentó una visión De un varón macedonio Pasa por Macedonia Y ayúdanos Y Pablo dijo Entendimos por el Espíritu Que la voluntad de Dios Está en que estuviésemos En Macedonia Porque en Misia Y en Bitinia Estaba su obra Pero en Macedonia Estaba su voluntad ¿Usted está acá? Eso no fue lo que Usted me han de hacer ¿Sabes algo mamá? Aquí nadie En el cielo Nadie va a recibir Galardones por obra Cuando la Biblia dice Que cada quien recibirá Según su obra Es según la obra Que hizo que Dios Le mandó a hacer Porque aquí nadie Recibe galardones por obra Estamos en el cielo Y estamos en una cola En el tribunal Yo estoy en la cola Veo que Veo que Cristo Está coronando Una viejita Que está allá delante La viejita Y veo que Jesucristo Le da a la viejita Una corona Con doce perlas Digo dentro de mí Bueno si a esa viejita Se la dan de doce perlas A mí me la darán de veinticuatro Porque tú sabes Quién soy yo Estamos en la cola ¿Ya? Una cola Donde vas a estar Tú y Jesús Personalmente Ahí no va a estar nadie Ni la suegra Menos mal que no va a estar la suegra Porque si está la suegra Te hunde ahí No, no, no No va a haber nadie Allí Tú solo Con Jesús Tú solo con Jesús ¿Sabe qué? Mi esposa se llama Eva Tamara Y yo me llamo Adán José Y como se llama Eva Y yo Adán Le pusimos la casa El huerto del Edén Y llegaron los testigos Y yo me dijeron ¿Cómo se llama usted Eva? Y usted Adán Y el huerto del Edén Eva Adán Y el huerto del Edén Aquí lo que falta es la culebra No, si está allá atrás ¡Suegra! No mentiras No mentiras No, no, no Dios bendiga a la suegra Dios bendiga Dios te bendiga Dios bendiga a mi suegra Dios bendiga a la suegra Es un chiste Un chiste Para que terminemos El mensaje corriendo Un día estaba predicando Y dijo Y Moisés tiró la vara Y se convirtió en suegra Perdón, en culebra Perdón que me equivoqué Un día me dijo la suegra Yo si la reencarnación existiera Me gustaría reencarnar En una vibra En una culebra Le digo No suegra Es que la reencarnación No hace repeticiones Una culebra Una víbora Escuche Escuche Está la viejita De pronto me toca a mi José Briceño Si Esta es tu corona Una perla Una perla Y yo Jesús ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Qué es de qué? ¿Una corona con una perla? Ajá Ya va Pero es que no entiendo esto ¿Qué pasó? ¿Vos no sabés quién soy yo? Dice Jesús Sí José Briceño Ajá El hombre Que le diste la mayor revelación En Latinoamérica En Centroamérica Europa, África En el continente africano ¿Tú y yo? Yo soy el hombre Que recibió Las más grandes revelaciones Y iluminaciones ¿Sí? Lo sé Escribí libros Que fueron bestsellers De mayor venta en el mundo Lo sé Visité 200 naciones Ajá Ciegos vieron Mis campañas En mis campañas Ciegos vieron Sordos oyeron Mudos hablaron Muertos resucitaron Sí, también lo sé También lo sé Bueno 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 Entonces no entiendo Por qué me está dando Una corona con una perla Y a la vieja esa Que en ninguna parte He visto a esa vieja Porque esa vieja En ninguna parte Ya la he visto a esa vieja Le diste una con doce Yo creo que es al revés La corona de la vieja La mía Y la vieja de la vieja Te equivocaste Se que llama a la vieja Llama a la vieja Que te dé la corona Porque te equivocaste Que te pelaste Dice Cristo No, 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 no El equivocado estás tú ¿Por qué? Porque aquí No se le va a dar galardones A nadie por obra Sino por el carácter De la obra No fue por lo que hiciste Sino El motivo que tuviste Para hacer las cosas Y lo obediente Que fuiste En lo que te mandé a hacer Porque vamos a estar claro Si el galardón es por obra Yo te voy a hacer una pregunta Y tú me la respondes Dime ¿Quién te dio Las más grandes iluminaciones Que me tiraste en cara? ¿Quién te dio La iluminación de mi palabra? ¿Quién te la dio? ¿Quién te abrió puertas Para llevarte A todas las naciones Que me tiraste en cara A 200 naciones ¿Quién te colocó En todas las iglesias? ¿Quién puso gracia Para que tú Predicaste en esa iglesia? ¿Quién te abrió puertas? Bueno, este es el Espíritu Santo ¿Quién hizo que el sordo Ochoera El mudo hablara Y el ciego viera? ¿Quién hizo eso? Bueno ¿Quién te dio Este es Este es Espíritu Santo Ajá ¿Quién resucitó Los muertos? Bueno, Espíritu Santo ¿Quién convenció A la gente de pecado Para que se convirtieran en mí? Bueno, Espíritu Santo Bueno, así el galardón Es por obra ¿Quién se merece el galardón Era el Espíritu Santo? Porque fue quien hizo todo No hiciste nada ¿Sabe algo? Si a usted Dios le dice Que le haga el aseo A este local Y usted es fiel 50 años Limpiando este local Aspirando esta alfombra Y teniendo cuidado De la higiene En este local 50 años Si usted es fiel Usted va a recibir El mismo galardón Que va a recibir Ibenijín Y usted le va a preguntar A Dios Señor ¿Por qué me diste a mí El mismo galardón Que le diste a él? Si yo nunca levanté Un muerto Nunca ciegos vieron Sordos oyeron Mudos hablaron Porque yo no estoy dando Galardones por obra Sino por la obediencia Que fuiste Y el motivo Que tuviste Lo que hiciste Como tú fuiste Fiel 50 años Haciéndole higiene Al templo Te merece El mismo galardón Que se merece El mismo galardón Porque tuvo 50 años Haciendo lo que yo le mandé a hacer Esto es una cuestión de obra Jesucristo Yo no sabía ¿Vas a agarrar la corona Con una perla? Maida Me va a caer agarrando Que se fallo ¿Qué me va a caer acá? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién va a pelear Con vos aquí en el cielo? ¿Exucrito? ¿Qué pasó? ¿Se pueden hacer preguntas Aquí en el cielo? Sí, sí Es una pregunta Y quiero hacerla Que yo sé que todos Todos quieren saber Dime ¿Quién es la vieja de ese tipo? ¿Quién es esa vieja Que me ganó de velocidad La vieja esa? ¿Quién es esa vieja? ¿Sabe quién es esa vieja? Esa es la ancianita Aquel tipo de anciana Que estaban en mis congregaciones Que nadie las oyó Y nadie las vio Pero cuando se arrodillaban Ante mi presencia A interceder por mi iglesia Por mi pueblo Yo las escuchaba Y yo las veía Porque Ni siquiera tenemos una idea Ni siquiera tenemos una idea Cuánto vale una oración De mi hermana Y estoy hablando Estoy hablando Un supuesto negado Porque no creo que sea así Porque tienes un brillante pastor Pero un supuesto Que no seas tomado en cuenta Dios está viendo Lo que estás haciendo En lo secreto Y te recompensará en público Sé una cosa le pido Y le voy a dar una comisión Ore por mi Todo lo que usted pueda Cada vez que usted Se encierra en su cuarto orar Ore por mi Necesito de sus oraciones Si no se acuerda de mi nombre Dígale Señor Aquel negro feo Que fue a predicar Cuando usted dice Aquel negro feo Yo le voy a decir A Cristo Ese es Briseño Ese es Briseño Está hablando de Briseño Y dice No, no será Polanco No, no Polanco es más bonito Que Briseño Estamos acá Si esto me lo hubiesen predicado Pastor Con el tiempo Yo no hubiese cometido Tantos errores Como Como